Este mes de enero es un poco medio atípico en las actividades también de la parroquia y hay algunos días que por ahí uno como sacerdote no está en la comunidad pero bueno, retomamos con el micro parroquial. Muy bien, un poco las actividades en este tiempo, bueno, no las hay no solo por el tiempo de pandemia sino también por el tiempo propio del verano que se vive. Sí, bueno, tenemos como aviso parroquial, recordar a la comunidad que tenemos los horarios ya de verano en las distintas misas durante la semana 7 y media de la mañana y el fin de semana, el sábado a las 20 horas y el domingo 8 y media, 10 de la mañana en la Capilla San José Obrero y 20 y 30 horas aquí en San Carlos Borromeo. Bueno, queríamos que brinde algunos detalles y comente a la comunidad acerca de una serie de obras que se están realizando aquí. Sí, hace rato que bueno, yo ya el año pasado veía un poco y era una preocupación del estado de las puertas principales del templo parroquial como estaban y un poco, bueno, fuimos encarando todo esto como llevar adelante la restauración. Y bueno, ya hace dos semanas que se ha comenzado con la restauración de las tres puertas principales del templo. Hay dos que ya están terminadas, las laterales, con un trabajo muy artesanal, yo diría, que se está realizando allí y bueno, y que también se ha logrado recuperar por la madera, que se ve que es una madera muy buena. Y bueno, y agradecer a la comunidad. Esto un poco lo encaramos todos con fondos económicos de la parroquia y bueno, después habrá que seguir manteniendo lo que son las puertas. La idea es continuar después con la restauración de lo que es donde está la puerta principal, el hall de entrada que se llama Dintel, se llama eso, tiene el nombre de Dintel, donde están las puertas y los dos vitrales, el de San Carlos Borromeo y de la Virgen, justamente de Lourdes. Continuar con la restauración también de eso ahí. Y bueno, después iremos viendo. La idea es seguir haciendo cosas, seguir arreglando, seguir manteniendo, que no es poco lo que hay que hacer. Toda la mantención y este tipo de obras que realizan en la parroquia se hace justamente con fondos propios de la parroquia. Sí, hay a veces situaciones en parroquias, en capillas, donde bueno, por ahí se realizan con distintos fondos o se piden a veces subsidios o lo que sea, pero bueno, todo lo que es esto que estamos encarando de las puertas del templo parroquial, como lo fue en su momento todo el tema de las redes para el tema de palomas, se han hecho con fondos de la parroquia, obviamente donaciones, el dinero que ingresa de las distintas colectas de la misa, bueno, los beneficios que en su momento hicimos el año pasado y que también iremos a retomar este año con algún otro más. Sí, todo así se va llevando adelante. Padre, ¿hay adoración del Santísimo mañana? Sí, el viernes hemos retomado, el primer viernes de este mes de enero, con la adoración del Santísimo tradicional a las 20 horas, así que yo invito a que vengan a participar, porque bueno, sabemos que ya está ampliado la capacidad en el templo, es un lindo horario, es un momento también para encontrarse, venir la hora entera, venir un momento, creo que estos últimos viernes han venido bastantes personas, y bueno, el que por ahí no quiera venir al templo a las 20 horas, comenzamos, los jóvenes van guiando, van un poco haciendo algún canto, un momento de silencio, reflexiones, los que por ahí, bueno, quieren seguirlos de su casa o rezar en su casa, uno se instala por ahí con la computadora y entra en el Facebook de la parroquia San Carlos Borromeo o el Instagram de la parroquia, y bueno, y puede seguirlo de allí, hay gente que sigue viernes tras viernes en su hogar y bueno, y reza a través de esa manera. Lo invito si quiere a que hagamos la reflexión pertinente este próximo domingo. Bien, el Evangelio no es tan extenso, lo voy a proclamar, el Evangelio según San Marcos, después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea, allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértase y crean en la buena noticia. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Cebedeo y a su hermano Juan, que estaban también en su barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos dejando en la barca a su padre Cebedeo, con los jornaleros, los siguieron. Bien, este Evangelio se da en un contexto del comienzo de la vida del Señor Jesús, después del bautismo de Jesús que habíamos celebrado hace dos fines de semana atrás, Jesús comienza su misión, vio lo dice el texto del Evangelio. Juan el Bautista ha sido arrestado. El domingo pasado del Evangelio, Juan el Bautista indicaban a quién debían seguir. Este es el Cordero de Dios, y los discípulos del Bautista comienzan a seguir a Jesús. Y Jesús, bueno, en este anuncio, en este llamado a la conversión, bueno, se encuentra con estos cuatro hombres, trabajadores, pescadores, en su trabajo, y los llama al seguimiento, los primeros discípulos. Bueno, es el llamado que Jesús nos hace a todos nosotros, a renovar este seguimiento, que todos tenemos este llamado por medio del bautismo, y también a ser verdaderos misioneros. Es cierto que es un Evangelio también propio vocacional, a la vida consagrada, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pero bueno, en un sentido amplio, lo podemos aplicar para cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús nos ayude, con una pequeña oración, a ser instrumento suyo para extender el reino de Dios, con la misión de cada día, y se haga más presente en la sociedad, en nuestra familia, en nuestra propia vida, el mensaje que Jesús nos trae, que es la buena noticia. El Señor los bendiga a todos ustedes.